En la unidad Aguasanta, al sur de la ciudad, justo en el tiempo de cuarentena, surge una historia que ablanda corazones. El señor Benjamín, dueño de un negocio de comida para llevar, ubicado sobre la avenida 117 Poniente y 9 Sur F, colocó una mesa con insumos que pueden llevarse las personas que lo requieran. Cuatro patas de madera sostienen bolsas de sopa en pasta, chiles, frijol, arroz y aceite, más lo que la propia gente deja a su paso al ver su cartel. Si puedes donar, hazlo, por favor. Vemos también que la gente no tan solo se lleva algunas cosas, sino también aporta lo que pueda. Y eso es bueno porque de alguna manera todos contribuimos a pasar esta crisis que nunca nos había tocado vivir. Aseguran que es un momento en el que la gente debe solidarizarse tal y como ocurre con su iniciativa y dice que son los menores quienes están más dispuestos a ayudarlo. Don Benjamín espera que la sociedad replique estas pequeñas acciones para que durante la contingencia sanitaria a nadie le falte nada. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Z Puebla Noticias, Andrea Casco.